De más de 500 millones de pesos es lo que asciende la fortuna de Silvia Pina, según la revista TV Notas y la página Por Esto. La actriz mexicana arrasó con su carrera por la televisión durante los años 50 y 60, y gracias a esto es considerada como la última diva del cine mexicano. Con 90 años de edad, Pina se ha posicionado como una de las figuras más importantes del medio artístico por su gran trayectoria, y para la revista Caras, ella confesó que sabe que es una diva y lo sostiene muy bien. Me encanta que me digan diva, mi trabajo me ha costado, compartió la actriz. En la entrevista para dicha revista, Pina confesó que está en búsqueda de un amor, o más bien, a como ella lo mencionó, un novio o un amante. De repente, como que me falta algo, no sé qué, no sé si un novio o un amante, no sé qué me falta, poquito yo no soy tan exigente, dijo la famosa actriz. Según dicha revista, Pina pidió un deseo para el día de su cumpleaños, y reveló que había sido un nuevo novio que la cantara bonito, y que no importaba cómo este lucía, ya que ella no es exigente con sus amores. Recordemos que la actriz estuvo casada en cuatro ocasiones. Su primer matrimonio fue con el actor y director Rafael Bancos, con quien tuvo a su hija, Silvia Pasquel. Después de unos años, se divorciaron y se casó con Gustavo Alatriste, y de quien igual se divorció para después de estar con Enrique Guzmán durante nueve años, y quienes dieron vida a Alejandra Guzmán. Y por último, se casó con el político Tulio Hernández, de quien se casó en 1982 y se divorció en 1995. Pinal declaró que no es lo único que le gustaría tener a sus 90, pues le encantaría regresar al cine y hacer una nueva película. Al igual que mencionó que necesita pisar nuevamente los escenarios, pues ahí fue donde inició su carrera como actriz de teatro. Quiero hacer otra película, ahorita no están haciendo nada, me tengo que esperar, me gusta y necesito volver al teatro, dijo Silvia Pinal. A pesar de que la exitosa Silvia se convirtió en abuela y bisabuela muy temprano, ella comparte que disfruta de esta etapa al lado de sus nietos. A mí no me tienen como bulto, a mí me tienes como abuela, esto abuela lo otro, y eso me llena de gusto. Ella asegura que vive con pasión de ser abuela. Silvia Pinal asombró por su actuación en la década de los 50 y 60, al igual que por su gran belleza, talento y pasión al arte. Fue una de las actrices más cotizadas en el mundo del cine y el teatro. Y a pesar de que ya no luce tan joven como antes, ella sigue teniendo ganas de encabezar algunos proyectos cinematográficos en un futuro. Al igual que tiene el deseo de empezar un nuevo romance, ¿podrá Silvia Pinal encontrar un buen prospecto a sus 90 años de edad? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.